Armando García García, administrador de la unidad deportiva Nuevo Sol, reconoció que son muchas las necesidades las que enfrenta el parque y área deportiva Nuevo Sol. Tengo un problema también de agua, problema de agua que igual me rompen llaves, se llevan, si pongo de cobre pues se la llevan, ya utilizo puro PVC, que cada rato se está cambiando, que me rompen la llave de acá, que una otra llave que tengo aquí. Y en el área de polideportivo donde están las palmas ahí, ahí sí cada ratito, si no las palmas son la gente que pasa, pues rompe la llave, cada rato estoy cambiando, cambio una vez como unas siete veces en dos meses. García García dijo que el personal es poco para las necesidades de las 22 hectáreas del parque Nuevo Sol, por lo que no hay abasto para poder atender todas las demandas de la ciudadanía. En el mantenimiento de esta área yo tengo realmente para estas 22 hectáreas una persona en la mañana y otra en la tarde. Tengo más personal, pero lo demás es el personal administrativo, otro personal que está sábado y domingo, pero nosotros como podemos sacamos las basuras y limpiamos los baños. O sea, nos organizamos un día acá, un día allá, nos venimos con una carretilla a sacar cosas, basuras y llevándonos a un área donde se la pueda llevar la basura, porque sí, sin problemas. Agregó que se apoyan para la limpieza con el área de servicios públicos municipales, sin embargo, continúan batallando con el tema de la recolección debido a que la basura que se amontó en diferentes puntos del parque y área deportiva Nuevo Sol difícilmente es recolectada. Dijo, del mismo modo, se han apoyado con un camión por parte del Insude para recoger bolsas y todo tipo de basura que se acumula en el estacionamiento y en algunos puntos del parque Nuevo Sol. Sin embargo, enfatizó en el atento llamado a las autoridades para tener más apoyo en cuanto a la limpieza. A mis autoridades sí les quiero pedir que, ya les he pedido a muchos, tanto estatal como municipal, que nos ayuden, junto a Estatal de Caminos, el mismo Servicios Públicos. Nomás me faltaba el gobierno federal, que tenía pensado ir a la DSCT a ver si me prestaban, le perdí un pick-up, alguna cosa para poder sacar, pero ya mi director general me aseguró que ya todos los lunes me va a prestar el camión. Claro, ahorita es el único camión con el que contamos en el Instituto del Deporte. Finalmente, señaló que no se descarta la posibilidad de acercarse a la iniciativa privada para realizar un intercambio de servicios y que les puedan patrocinar algún camión y contenedores en los que se pueda plasmar su imagen como opción alterna. Con imágenes de Rosy Díaz, para CPS Noticias, Edith Velázquez.